Empezamos con noticias de nombramientos y nombramientos que se caen, Lucas. En esta oportunidad, no nombramientos del gobierno colombiano, pero sí nombramientos en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que tenemos embajador encargado, no en propiedad, en la embajada norteamericana en nuestro país. Sí, que está Francisco Luis Palmieri, que también es el embajador en Venezuela, pero también en calidad de encargado. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Los Estados Unidos nombró a una embajadora en propiedad y le devolvieron el nombramiento? Sí, Camila. En enero del año pasado, en enero de 2023, el presidente Joe Biden nominó a Jean Elizabeth Maynes como la nueva embajadora en Colombia. Ella había sido, entre su experiencia, embajadora en El Salvador entre 2015 y 2019, y luego asumió como encargada de negocios también en El Salvador hasta el 2022. Eso, entonces, lo pasan en enero de 2023, y pues tenía que entrar a discutirse en la Comisión de Asuntos Exteriores ahí en el Congreso. Esto no pasa. En mayo, el senador republicano Marco Rubio incluso emite un comunicado diciendo que rechazaba esta designación porque Colombia es una relación binacional y una de las misiones importantes, más importantes y estratégicas que tiene Estados Unidos, y decía que no podía apoyar la nominación. Finalmente, nunca se discute la nominación de Jean Elizabeth Maynes como la embajadora. Y el 3 de enero, esta vez de 2024, es decir, un año después, el Senado y el Congreso le devuelven esta nominación al presidente Joe Biden porque ya pasaron los tiempos establecidos, y finalmente la termina nominando a ella como la encargada de negocios de Estados Unidos ante la UNESCO. Es decir, de momento, Francisco Luis Palmieri, quien está como embajador encargado, pues sigue al frente de la misión aquí en Bogotá. Es decir, Colombia no es el único país que está con encargados. Mire que Estados Unidos también no ha podido nombrar embajador o embajadora aquí en Colombia, que era la intención, pero esto es por un tema del Congreso que la oposición al gobierno de Biden no les ha permitido nombrar o no les gustó ese nombramiento y esperan que una persona con más experiencia, Lucas. Sí, pues lo que dice Marco Rubio en el comunicado es que es complejo, digamos, lo que tiene que tratar aquí un embajador, todo el tema del narcotráfico, de las relaciones con Venezuela, y de hecho yo creo también que Francisco Luis Palmieri lo ha hecho bien. Pues también, Camila, que finalmente le termina andando no solo la embajada de Bogotá, sino que es el encargado de todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces lo que están pidiendo es un nombramiento más fuerte a nivel diplomático, sobre todo los republicanos que usted sabe ahí andan peleando en el Congreso. Y ya que estamos hablando entonces de relaciones internacionales, empecemos a recordar.